Bueno, gracias. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. Y el delante, José. Un poquito más a la izquierda delante hasta que yo te diga, hijo. Vale, izquierda delante, José. Un poquito más. Más la izquierda delante, José. Bueno, la izquierda atrás. José viene para inspirar atrás, José. No te lo traigan más. Defendiendo todo el costero derecho, Manuel. Bueno, va a ser el costero derecho. Pelito, Manuel. Bueno. Derecha atrás. Si no se venga para cá, Manuel. Y atentos ahora que empezamos el fuerte abajo, ¿eh? Se viene para el derecho, ¿eh? Se viene para el derecho, ¿eh? Se viene para el derecho, ¿eh? Se viene para el derecho. Yo creo que es el señor. Se viene para el izquierda. Se viene para el derecho. Fue el poema, el tercer héroe. Gracias Laura. Ese traje. Un poquito. No te tengo que throwing the room. O sea un poquito, voy a poner. En este hypotheses Go is up... Si te subo. when you come here and you. Arriba, por qué no te he hecho. Arriba ahí, no podamos motivar tanto aquí de delante. Los kilos arriba. Venga del frente. Más poco a poco. 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 Más poco. Más poco. Más poco. con el izquierdo, subiendo, cae y sin rebotar, los pasos no rebotan se flexiona un poquito y nos quedamos abajo vamos a ver avanzar de frente avanzar así la dama de sesión una vez que luego se diga venga de frente salimos por veces se queda la laborización de sesión para la fuerza mas frecuente quieto atrás que la puerta de lado no avanza que no se puede no avanza avanza que no se puede avanza que no se puede avanza que no se puede las personas marcando siempre vamos ¡Gracias! Fuerte para arriba, de verdad, los saltos de su y nos quedamos arriba con los pies. Gracias por ver el video.